Hoy, análisis de ética periodística. Han echado un vistazo a las portadas de los periódicos de la jornada. Casi todas coinciden en llevar a primer plano la fotografía de lo que se considera ya la imagen del inicio de esta campaña electoral. La agresión sufrida por Cayetana Álvarez de Toledo por los radicales en la Universidad Autónoma de Barcelona. La verdad es que la mayoría de periódicos sí que lleva esta fotografía a su portada y la destaca. Sin embargo, otros ni tan siquiera mencionan el asunto. Se pueden imaginar cuáles son. Y es más, un rotativo en concreto hasta acusa a Cayetana de haber sido la que arremete contra los violentos. Realmente increíble. Esa es la imagen, como les decimos, que se queda de inicio de campaña. Llevamos ya un día y los mensajes políticos son quizá lo de menos. Lo más llamativo, la condena de Pablo Iglesias contra esa agresión sufrida por la candidata del PP. Tal vez él no se acuerda de cuando instigaba los escraches contra Rosa Díez en el 2010 en la Complutense. ¿Se acuerdan? En fin, tiempos aquellos. Siguiendo con temas de campaña. Ya sabemos que el día 23 debate a 5. Conocemos ya el formato. Los candidatos estarán de pie frente a un atril. Y mientras tanto, sus partidos ya van divulgando mensajes de campaña. Desde la izquierda, algunos a favor del PSOE recuperan lo de la ceja de Zapatero. ¿Se acuerdan? Con los intelectuales y artistas. Lamentablemente, algunos de ellos cayendo en el insulto. Y otros contestan con sentido del humor. Como nuevas generaciones del Partido Popular que ha decidido hacer un poquito de cuchufleta con lo del Falcon, el avión oficial de Pedro Sánchez. En fin, así las cosas. Seguimos muy pendientes de esas encuestas. Todas aseguran que será el Partido Socialista el más votado. Y que la suma de PP, Ciudadanos y Vox puede acercarse a la mayoría, pero no necesariamente alcanzarla. La verdad es que nadie sabe cómo va a terminar todo eso. Estaremos muy atentos de todo este asunto preelectoral. Y ya en campaña electoral y, por supuesto, de la Semana Santa que iniciamos. Viernes de Dolores es la entrada a una Semana Santa que en España es toda una tradición. En cualquier lugar de nuestro país se celebra la Semana Santa. Son días de recogimiento, de fervor y de mucha entrega y mucha tradición. Aunque también, para algunos, fuera de las creencias religiosas, son días de vacaciones. Por cierto, el New York Times, como saben, todos los años publica 52 destinos. Tenemos uno para cada semana del año y, en la edición de este año, uno es español. Se trata de Cádiz. ¿Y saben por qué? No solamente por sus playas, por sus pueblos blancos, por sus gentes. Muy especialmente por su gastronomía. ¿Conocen ustedes la gastronomía de Cádiz? A ver si les damos un par de apuntes hoy. Son asuntos de los que nos ocupamos en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. También pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. O también vernos en Zaragoza a través de la 8. Un saludo para todos nuestros espectadores en Aragón. Si lo prefieren, desde cualquier lugar del mundo nos pueden ver a través de Internet. Cuentan para ello con dos direcciones, tv.eldistrito.es y eldistritotv.es. Como saben, nos pueden encontrar en YouTube, en el Distrito TV, en Twitter, arroba losintocables.tv, en Facebook, Distrito TV. Y si quieren, mandadnos sus mensajes con sus opiniones a través del WhatsApp 669-7286-73. Y de inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Les ha surgido algún imprevisto? En Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven sus preocupaciones de liquidez. Así que llame al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables, esta noche nos acompaña Lucio Muñoz. ¿Qué tal, Lucio? Buenas noches. Buenas noches, Javier. En puertas de Semana Santa ya, ¿eh? Encantado de estar aquí, como siempre, y muchas gracias. Juan Antonio Aguilar, ¿qué tal estás? Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer. Gracias por acompañarnos. Loreto Abadía, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Javier. Y Silvia Saavedra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos también. Bueno, ya lo saben, se ha convertido en la imagen de inicio de campaña, más allá de los mensajes políticos que se hayan desarrollado a lo largo de la jornada de hoy, que ha sido el primer día de campaña. Es esa imagen del ataque sufrido por Cayetana Álvarez de Toledo cuando trataba de acceder a la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, a los violentos quisieron impedírselo. Los Mossos de Escuadra le dijeron que entrase por una puerta lateral. ¿Esas puertas laterales que tanto gustan a los Mossos de Escuadra para no enfrentarse de frente a según qué cosas? Ella dijo que de eso nada, que en una democracia una persona libre entra por la puerta principal. Y así lo hizo. Su hazaña ha merecido ser portada en casi todos los periódicos. Vamos a hacer nuestro análisis de ética periodística. Empecemos por la portada de ABC. Ahí lo ven, dedica su portada entera a esa imagen indiscutible. La de Cayetana, rodeada por la muchedumbre, mientras trata de acceder a la universidad. Titula, la universidad catalana rehén de los totalitarios. Y destaca que la generalidad calla mientras los radicales imponen su ley del terror. La razón. Lleva también el tema a la apertura de su portada. Acoso independentista a Álvarez de Toledo. Una imagen cenital nos muestra a la candidata del PP. Ahí la ven, rodeada por un círculo, entre esa muchedumbre. El Mundo. Ilustra también su portada con una fotografía de este hecho. Y destaca. Álvarez de Toledo doblega un escrache independentista. Se niega a ceder al acoso de radicales en la autónoma de Barcelona. Y vamos a ver el país. Y nos llama poderosamente la atención. El país nos hace una demostración de ética periodística clarísima. Vamos. Ni menciona el tema de la agresión. Álvarez de Toledo. Mucho hablar, ahí ven, de periodismo comprometido. Los premios Ortega y Gasset en la parte inferior derecha. Y resulta que oculta noticias notorias cuando no le gustan. Pero vámonos a la prensa catalana. Y ahí tampoco encontramos ni rastro. Vemos la portada de La Vanguardia. Ni rastro de la noticia. Nos vamos al periódico de Cataluña. Tampoco en el periódico encontramos ni rastro del asunto. A pesar de que fue en Barcelona en donde se produjo. Otro diario independentista. El Pun Abui ni lo menciona tampoco. Y se permite el lujo en la información sobre el juicio en el Supremo sobre el Prusés. De titular a su manera. Vean. La policía seguía a las patrullas de los Mossos de Escuadra. La verdad es que el titular es una clara manipulación de lo que se dice en el juicio. Era totalmente al revés lo que se declaró. Pero eran los Mossos los que espiaban a los policías nacionales. En fin. El Pun Abui lo interpreta a su manera. Y lo que nos llama poderosamente la atención en esta lección de ética periodística. Es este periódico. El Deia. El diario Averchale. Que sí lleva la información. Pero vean como titula. Cayetana Álvarez de Toledo arremete contra los estudiantes que boicotearon su acto. Tremendo. Lorenzo. ¿Qué te parece el resumen de la prensa de hoy? Bueno. Yo tendría dos cosas que decir. La primera que, como tú también nos informabas, es una buena forma de empezar esta campaña. Con esta noticia en la portada de algunos periódicos y de algunos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque precisamente lo que verdaderamente está en juego en esta campaña es esto. Es decir, queremos una sociedad secuestrada por el totalitarismo. Secuestrada por el fascismo en una parte de nuestra nación. Queremos que el control de los medios de comunicación, el control sobre la educación, haga la mella que está haciendo el agente joven en la universidad. Y qué decir en las escuelas, que todavía son muchísimo más vulnerables a todo este tipo de cosas, los adolescentes y los niños de la sociedad catalana. Lo que está en juego en estas elecciones, y lo decimos porque, obviamente, estamos ya a muy pocos días de que toda la sociedad española se posicione con su voto al respecto, lo que verdaderamente está en juego, incluso más allá de la prosperidad de este país, más allá de la economía, más allá de cómo afectaría al paro, al desempleo, lo que está en juego es, en primer lugar, la independencia de Cataluña, auspiciada, obviamente, por el golpismo, y por otro lado, cómo queda la gente, las personas, la sociedad catalana que se encuentra dentro de la autonomía y que, como estamos viendo, pues está falta de todo tipo de derechos y de libertades. Eso es realmente, a mi modo de ver, lo que nos jugamos en esta campaña. Y, por otro lado, otra cosa que nos estamos jugando es la manera de tratar la información, no solamente dentro de la autonomía catalana, sino fuera, es decir, en el resto de España. ¿Cómo es posible que una noticia de este calado a cuatro días de las elecciones haya sido omitida por según qué medios de comunicación, como tú bien has apuntado, y no solo apuntado, sino demostrado? ¿Por qué? Pues porque, al final, todos somos o deberíamos ser conscientes de que existe una homertad en relación con determinados temas, porque hay un proyecto político que subyace, que va más allá simplemente de las pretensiones nacionalistas o independentistas de una parte de España y que está compartida por una serie de medios de comunicación. Medios, que bien hay que decir, al menos yo así lo veo, que fueron también auspiciados por el antiguo gobierno de Mariano Rajoy y de su manager, la vicepresidenta. Silvia, Cayetana Álvarez de Toledo va acompañada por algunos compañeros tuyos de Ciudadanos. ¿Qué te parece el tratamiento que algunos medios han dado en la noticia? Bueno, pues el tratamiento, la verdad es que es lamentable, porque los hechos son los que son y no se puede cambiar. Y las circunstancias y los vídeos que aparecen en todas las redes sociales, en las páginas de los medios de comunicación, desvelan lo contrario de lo que se está diciendo, que es que hubo un ataque a Cayetana Álvarez de Toledo y a dirigentes de Ciudadanos cuando se acercaron a la universidad a exponer sus posiciones respecto al separatismo, respecto al independentismo, y son unas posiciones de condena, porque no estamos dispuestos a romper nuestro país, no estamos dispuestos a darles una parte del territorio que es de todos los españoles, y es un problema que hay que solucionar. Por eso, además, la consigna que el presidente de mi partido, Albert Rivera, ha señalado como básica al inicio de campaña, es que nosotros lo que tenemos que hacer es echar a Sánchez, que Sánchez no se puede moderar, que Sánchez es una persona que es capaz de romper España para siempre, y que una vez que está roto, eso es muy difícil, muy difícil de reconstruir, y Sánchez es una persona que no se puede mantener en el gobierno. Por eso nosotros queremos que todos los españoles vayan a las elecciones, que todos los catalanes, que hay muchísimos que se sienten españoles, vayan a las elecciones y voten, y voten. Queremos que ejerdan su derecho y que intentemos echar todos juntos a esta persona que quiera acabar con nuestro país. Este scratch que viene a demostrar que el independentismo y el separatismo está en auge y que tiene apoyos en Cataluña, pues también lo hemos sufrido de una forma similar por parte de los Podemitas, por parte de Podemos, que ahora está decayendo, pero también es una fuerza que además apoya el independentismo, por cierto, que es una fuerza también, digamos, que auspicia actos violentos en ocasiones. Y es similar el scratch que han sufrido los dirigentes de Ciudadanos, y Cayetana Álvarez de Toledo, al que sufrió la portavoz de mi grupo, Begoña Villacis, cuando tomamos posesión de nuestros cargos en el Ayuntamiento de Madrid, y salimos por la puerta principal cuando nos aconsejaron que saliéramos por la puerta de atrás y teníamos a masas de personas de Podemos gritándonos corruptos, fachas. Nos vamos a cortar el cuello. Sí, barbaridades absolutamente semejantes y son las mismas, digamos, tropas. Los mismos intransigentes que tienen como único lenguaje la violencia contra aquellos que no piensan como ellos. Lucio, ¿cómo lo ves? Pues estoy de acuerdo con Silvia y con Lorenzo. Yo pienso que este hecho, este scratch, por no llamarlo acoso, pues muestra dos acciones que se vienen sucediendo a lo largo de décadas. Y por un lado, me gustaría resaltar la politización de la educación en general y de la universidad en particular. Y por otro, pues el control basado en el sectarismo de la izquierda a determinados medios, es pues los más importantes, quizá. Estos son los dos hechos principales que se deriva de este, repito, reitero, ratifico, acoso al que se ha llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y yo creo que deberían aprovechar los tres principales partidos de la derecha o del centro-derecha o de la derecha por parte, si contamos a PP y a Vox, y del centro, si contamos a Ciudadanos, deberían aprovechar para pedir la dimisión tanto del rector de esta universidad como de los miembros del Consejo Social, o como se denomine en este caso concreto, de esta universidad, puesto que se han incumplido dos artículos de la Constitución. El artículo 20, que garantiza la libertad de expresión, y el artículo 16, que garantiza la libertad ideológica. Por tanto, ya es hora de que en estas instituciones públicas, cuando se incumpla la ley o los mandatos constitucionales, los partidos, en este caso del centro-derecha, pues que exijan la dimisión, sobre todo del rector. Y he apuntado unos casos, puesto que unos casos que se han sucedido antes que este, porque no es el primero, y siempre ha habido un control ideológico y sectario por parte de la izquierda, tanto de los medios de comunicación como de las universidades. Pero este control, este sectarismo, esta toma de control de la universidad por parte de la izquierda, se hizo más efectiva a partir del 2011, cuando Rajoy llegó al poder. Antes también ocurría, pero cuando llegó Rajoy al poder, se intensificó este control de la universidad por parte de la izquierda. Y he apuntado una serie de hechos que lo demuestran. Por ejemplo, si nos ceñimos a 2012, una asociación, la Asociación Catalana de Universidades, que agrupa a rectores y presidentes de consejos sociales de las universidades de Cataluña, publicaron un manifiesto, que en ese manifiesto se incluía el derecho a decidir. Eso pasó en 2012. En la Universidad de Zaragoza, en 2013, el rector suspendió la apertura oficial del curso universitario cuando iba a presidirlo el príncipe Felipe. En la Universidad de Valencia y en la Universidad de Jaime I de Castellón, hubo total dejación de funciones y permisividad de actos ilegales. Por ejemplo, se permitieron conferencias impartidas por exmilitantes de Terra de Llure. Por ejemplo, en este caso, Carlos Astre o un colaborador de ETA. No sé si se acordarán ustedes de Juanra. Y así sucesivamente. Por ejemplo, un manifiesto dirigido a la conferencia política del PSOE con el objetivo de destruir a la derecha, que lo firmó el rector entonces de la Universidad Complutense, José Carrillo. Y así podíamos seguir durante muchísimo tiempo. Y aún recordaremos algún caso más. Juan Antonio, ¿cómo lo ves? Yo creo que la perspectiva es un poco distinta a la que yo tengo. Por empezar, por un sitio, efectivamente, una cosa es la actuación pública que tengan distintas autoridades educativas o la que tengan determinados periódicos. Pero otra cosa es que lo que estamos haciendo son casos de violencia. Y eso ya tiene reflejo en el Código Penal. Aquí sí puedo decir una cosa, puede sorprender. De esto que ha ocurrido en Barcelona, no es culpable Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez lleva nueve meses. Y esto viene de años. De años. Años aguantando este tipo de cosas. Lo que pasa es que como entonces le pasaba a otros, a otros partidos pequeñitos. Entonces daba igual. Daba igual. No desvíes el tiro. Los culpables son los agresores. No, no, sí, no, pero bueno, responsable. Luego busqué responsable. Pero no caigamos en su trampa. No, pero ¿por qué lo digo? Los culpables son los violentos. No, no, pero ahora diré por qué. ¿Por qué digo los culpables son los que son? Porque los agresores son unos personajes que van ahí. Y además, como se puede ver en las imágenes, la mayor parte de ellos van a cara descubierta. A mí que alguien me explique cómo es posible identificar en un estadio de fútbol o alguien que tiene una botella y al mismo no hay levantado expedientes a toda esa gente que estaba en un acto violento. Bien. Lo que quiero llegar es algo, una cosa muy sencilla. La violencia, cuando es consentida, es violencia institucional. Pues habrá que preguntar a los Mossos de Escuadra, ¿no? Sí, y a quien manda los Mossos de Escuadra. Correcto. Y a la delegación del gobierno, que también tiene la responsabilidad. Y a quien controla a las autoridades políticas que mandan los Mossos de Escuadra. Exactamente. Y así, efectivamente, no llegamos. Pero como esto, ya digo, como esto no es de ahora, como esto no es una cosa de Pedro Sánchez hace nueve meses, como esto viene ocurriendo, habéis citado antes el caso de Rosa Díez, pero bueno, ha habido actos de este tipo en Segovia el otro día, contra vos, ayer en el Rimbardo de Madrid, contra vos, contra el Partido Popular el otro día también no... Cuando acabaron las elecciones andaluzas, en la alerta de los follones que hubo en las ciudades andaluzas. No, es que esto no viene de ahora, esto viene de mucho antes y aquí nadie ha hecho nada. Y son responsables, por acción, omisión, complicidad o silencio, toda la clase política que no le ha importado la violencia hasta que no le ha tocado a ellos. Y esto recuerda incluso casos mucho más graves, lógicamente, y más dramáticos, lo que fue en el País Vasco, que hasta que alguno no le llevó los tiros, nadie decidió las cosas que había que hacer. Y en cuanto a un comentario en cuanto al tema de la prensa. Yo no sé, si es la izquierda, la derecha, o la arriba, o la abajo, qué ideología, pero yo veo las portadas, no, las cabeceras, la vanguardia, conde de Godó, hombre, yo no creo que eso sea ni la izquierda ni la derecha, ni siquiera el plan independentista. Esto es un mercenario vendido, un fin de raza de los Godó, que están comiendo todos de la mano de los separatistas de la Generalitat. Un fin de raza de los Godó, que mantienen una cabecera subvencionada. Y están dispuestos a poner lo que hay que poner ahí, con tal de que le siga llegando el dinero. Antonio Asensio es el dueño del periódico. Antonio Asensio es un hombre del separatismo tradicional, o de Podemos, viene el trotskismo. No, no, es un capitalista dispuesto a mantener los suyos con las mismas subvenciones de siempre. Antonio Asensio, la prensa catalana es la del editorial conjunto, es la del fondo de reptiles que paga la Generalitat. Yo entiendo que la izquierda ni la derecha es el punt, pero la vanguardia y el periódico, hombre, ya sabemos quién está ahí. Sí, periódicos que parecen normales. Periódicos que parecen normales, periódicos dirigidos por empresarios que luego se pasean por los pasillos enmoquetados de Madrid y son recibidos en moqueta y con café y copa y puro en Madrid. Sin que nadie tenga en cuenta esto. No, no, hombre, vamos a ver, es impensable, de verdad, impensable, conociendo cómo funcionan los servicios de información de la Fuerza de Seguridad del Estado, es impensable que previamente a lo que ocurrió el otro día en la Universidad de Barcelona y en cualquier otro sitio de los que estamos hablando, no supieran los servicios de información lo que iba a ocurrir, ni que estaba la gente allí convocada, ni el rector se hiciera el tonto. Hay complicidad con la violencia, es un sistema institucionalizado de violencia amparado desde arriba. Lo que es lamentable es que la imagen de arranque de una campaña electoral en España tenga que ser la imagen de unos violentos acosando a otros, impidiendo que se expresen con libertad democrática. La verdad es que Cayetana Álvarez de Toledo y sus acompañantes nos dieron toda una lección de valentía, cuando, bien, frente a todos esos radicales que la acosaban, la agredían, que trataban de impedirle que llegara a la universidad, mientras los Mossos de Escuadra le recomendaban a la candidata al PP una puerta lateral para acceder, esas puertas laterales, como decimos, que al parecer tanto gustan los Mossos de Escuadra para no enfrentarse a los problemas. Cayetana dijo que no, que en una democracia las personas libres entran por la puerta principal. Y eso es lo que hizo, aguantar los empujones y los codazos y llegar hasta el acceso principal haciendo el signo de la victoria. Ahí la ven subiendo a la escalera y haciendo ese signo y encarándose contra los violentos. Todo un ejemplo de quien no se arruga ante los sectarios. Y curiosa la reacción de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en una entrevista en la cadena SER, ha lamentado que la candidata del PP no pueda dar una charla con comodidad en la Universidad Autónoma de Barcelona. Quizás Pablo Iglesias olvida cuando él mismo lideraba los escraches en la Universidad Complutense para impedir que pudieran hablar los políticos. Ahí le ven, está en primera fila del escrache que le hicieron a Rosa Díez. ¿Se acuerdan? Eso fue octubre del año 2010. Y él ahí, junto a Íñigo de Rejor, junto a otros que luego serían sus correligionarios de Podemos, se encargaron de boicotear ese acto, al igual que unos cuantos. ¡Lamentable, Lorenzo, que tenga que ser esta la imagen en un día como hoy! Pues obvio. Lo que pasa es que encontrar incongruencias en Pablo Iglesias, vamos a ver, alguien que en su momento, es decir, se erigió como el abandonado de la clase trabajadora, de los indignados, de los descamisados, etc., etc., que tiene una mansión donde casi toda persona que cree en el sistema capitalista y en la creación de riqueza a través de la libertad aspira a tener, pues bueno, dice lo que dice. La mejor prueba de sus incongruencias, las encuestas. Y la definitiva, creo yo, que la tendremos el 28 de abril. En relación con lo que decía Aguilar, hay cosas que yo estoy de acuerdo, es decir, que a la clase política se le ha ido la mano con la permisividad en relación con el nacionalismo y que han permitido ahí, con tal de gobernar, empezando por González, siguiendo por Azmar, por supuesto Rajoy, qué decir de Zapatero, por supuesto. Pero es cierto que incluso a esta clase política, que tú bien sabes Javier, que a mí me gustaría cambiar a través de, bueno, simplemente consiguiendo que fueran gente más preparada, gente con más preparada y con más conocimiento, pues son más conscientes de las cosas que se ven venir con mucha más anterioridad. Pero que en todo caso, yo estoy viendo claramente una diferencia entre quienes se han dado cuenta de que con el nacionalismo convertido ya, ese regionalismo que nosotros decíamos, cuidado, que no hay regionalismo que no se convierta en nacionalismo y que no hay nacionalismo que no tienda a la independencia, por definición, en la ciencia política, por definición, nosotros lo advertíamos hace muchísimos años, bueno, que han tenido que darse cuenta ahora que el vaso está colmado, que no hay más gotas porque una gota más y el propio contenedor, el propio dique del Estado va a reventar, está haciendo aguas pero va a reventar, bueno, ya hay un grupo de partidos políticos que se han dado cuenta de esto y hay otros que son cómplices absolutos. Es decir, hay dos partidos políticos, en este momento, uno es el de Pablo Iglesias de nuevo, que está a favor del derecho de autodeterminación, es decir, que está dando pábulo, precisamente, derecho de autodeterminación, que en España es ilegal, derecho de autodeterminación, que en modo alguno está reconocido por ninguna institución internacional solvente, en modo alguno, porque cuando se reconoce, se reconoce para circunstancias completamente independientes, o sea, completamente ajenas al caso español. Y luego hay otro partido, en este momento, en el poder, que está en el poder por su pacto con los nacionalistas, mejor dicho, con los independentistas, mejor dicho, con los golpistas, con aquellos que presumiblemente acabarían en la cárcel a no ser que ocurra lo que acaba de decir el presidente del gobierno. Es decir, señores, no, 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 yo no me he posicionado todavía en relación con las, cuando le preguntaron por los indultos, el gobierno no se posiciona, dice, el gobierno está a favor de la independencia del poder judicial. Cuando haya un fallo judicial, el gobierno se posicionará, es decir, indultará. Que se sepa que Pedro Sánchez va a indultar, en el caso de que necesite los votos del golpismo, a los golpistas, porque lo está diciendo, lo está diciendo todos los días, y por lo tanto, sin mayor complicidad, no puede haber. Por eso yo creo, en relación, y termino con lo que decía Aguilar, creo que hay que hacer una diferencia nitida y absoluta. Hoy, entre los tres partidos, me da igual uno que otro, que están en contra de que Pedro Sánchez acabe otra vez gobernando con el golpismo, y quienes están, no solamente a favor, sino intentando pactar con el golpismo. Vamos a ver, respecto a la primera. La violencia no es exclusivamente nacionalista, perdón. ¿Perdón? La violencia no es exclusivamente nacionalista. Ha habido muchos incidentes que no tienen ni origen nacionalista, ni han ocurrido en regiones... ¿Has dicho la violencia? La violencia, sí, sí. No es exclusivamente. Ha ocurrido en Andalucía, ha ocurrido en Castilla, en Madrid... En Cataluña la hay nacionalista, y fuera de Cataluña la hay antisistema, radical de izquierda... Claro, no lo explica todo. Es decir, que yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero eso no explica todo lo que está ocurriendo, ni lo que ha ocurrido desde hace muchos años. A ver, Silvia. Yo creo que quiero... Bueno, primero voy a distinguir dos partes. Pablo Iglesias, el escrache que hizo en la Universidad Rosa X, pertenece a la otra vida de Pablo Iglesias. Era la vida que era profesor universitario... Ya le estás perdonando el pasado. Y ahora tiene una vida parlamentaria, institucional, una casa, una vida tradicional... Ya tiene otra vida, ya se la ha olvidado, ya se la ha olvidado. La ironía no se va a entender, ¿eh? No, no se va a entender. Ya le estás perdonando el pasado. Yo creo que sí se entiende. Y de hecho, sus votantes están entendiendo esa ironía, ¿no? Porque él se separaba de los políticos diciendo que, bueno, que él siempre iba a ser el chico de barrio, que iba a entender los problemas de los vecinos y hablar con los vecinos. ¿Y dónde está ese chico de barrio? Que nunca dejará Vallecas, nunca dejará su pisito. Claro. Y ahora lo tienes en su mansión ahí en Galapagal. Y tiene una casa que es que, vamos, casi hay que hacer una ruta de senderismo para dar una vuelta alrededor, ¿no? Está rodeado por la Guardia Civil, pero no para impedir que salga, sino para impedir que otros entren. Es tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y mientras tanto, muchísima gente durmiendo en la calle. Esa contradicción no la va a poder salvar nunca. No, nunca, nunca. Nunca. Porque él, además, vive totalmente aislado de la sociedad. Sí, yo siempre digo que se lo tendremos que agradecer, siempre. Sí. La verdad es que ha sido el mayor favor. Ahora, la biblioteca es muy agradecida. Ah, claro, por eso, por eso. Por eso lo tendremos que agradecer. No, perdón, no, perdón. Quienes no creemos en su... Y aquí la tenemos entera, ¿eh? Claro. Las obras completas de Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias es una persona que apoya de una forma totalmente, bueno, a veces indirecta o a veces directa, ambigua, el separatismo. Y el separatismo, que voy con el segundo problema, es un problema gravísimo. De hecho, ayer insultaron a personas en nuestra sede de Santa Coloma de Cervelló, que ha condenado Inés Arrimadas, muchas veces en Cataluña, cuando se va a determinados pueblos de Cataluña y va Inés Arrimadas acompañado de los políticos que la acompañan en el Parlamento catalán, pues insultan, la tiran... Luego firgan colegía, luego firgan colegía a la plaza para desinfectarla. Y firgan colegía, que es una auténtica vergüenza, estamos acostumbrados a un maltrato absoluto, ¿y eso por qué es? Pues porque en Cataluña está el separatismo en estado puro, en ebullición, y eso si no se trata va a saltar por los aires, porque son personas, pues eso, tienen su rama violenta, tienen su rama institucional con intereses creados, con empresas y personas que viven de separatismo. Hay una rama de intereses creados, igual que había en Andalucía, también hay en Cataluña, hay mucha gente que vive de ello, entonces lo que hay que hacer es aplicar un 155, lo que hay que tener es una mano dura y saber gestionar, no un presidente Sánchez que está capaz de vender, como se dice coloquialmente, a su madre por gobernar o por conseguir unos presupuestos. Lo que hay que intentar es solventar este problema tan grave que viene desde hace muchísimo tiempo, porque Cataluña ha estado dejada de la mano de Dios por parte de los partidos políticos y ahora nos encontramos, pues de aquellos lados estos barros, ¿no? Entonces hay que tomar una política proactiva respecto a Cataluña y desde luego no hay que dejar que sigan haciendo una propaganda a nivel europeo para que aparezcan como simplemente personas buenísimas que tienen un derecho legítimo, que únicamente quieren votar. Y respecto a los indultos, sí, nos preocupa muchísimo desde Ciudadanos, porque Sánchez nunca, ni en sede parlamentaria, ni tampoco cuando se le ha preguntado recientemente, ha reconocido o se ha comprometido a no indultar a estas personas en el supuesto, a las personas condenadas por el juicio del proceso, en el supuesto de que resulten condenadas. Y la verdad es que de su actitud se infiere que no lo va a hacer y parece que en el fondo lo que va a hacer es lo que dice Iceta, Sánchez se mueve a través de Iceta, porque Iceta pues fue el primero que habló de los indultos, Iceta ahora habla de que si logran un poquito de más mayoría, un 65%, se va a tener que celebrar un referéndum, entonces Sánchez las cosas así un poco más polémicas las dice a través de Iceta, pero habla Sánchez, habla Sánchez. De hecho dice, bueno, se ha retractado Iceta, es un problema de convivencia, han negociado con mala fe, pero vamos a ver cómo que han negociado con mala fe, pero si lo están diciendo claramente, otra cosa no tendrán los separatistas, otra cosa no tendrán los independentistas, pero claro son, claro son, lo están diciendo todo el rato, nos queremos separar de España. Volviendo a este asunto, me gustaría incidir en relación a lo que ha expuesto Juan Antonio, y quería decir lo siguiente, que hay determinados juristas importantes en España que no ven delito de ecuaciones en los denominados escraches, pero sí que existiría un camino que es la vía civil en relación a los delitos contra el honor o la dignidad de la persona, por tanto hay que empezar a denunciar estos escraches o mejor dicho, estos acosos, y también me gustaría referirme a un auto de la Audiencia Nacional, pues dictado en relación a un escrache producido, el 11M, pero no en los, perdón, el 15M, no el 11M, que me he confundido, el 15M, referido, cuando los indignados, exactamente, cuando los indignados, es que me he equivocado con el, con la fecha del atentado de las, exactamente, me he equivocado, pues en este auto avisaba a la Audiencia Nacional que este, que este, que estos escraches podían ser constitutivos pues de un delito en el Código Penal determinado en el artículo 498, que sería un acoso organizado a cargos electos, un delito grave que podía estar penado con cinco años de prisión, en este caso había que dilucidar si se podría, exactamente, si se podría incluir a Galletana Álvarez de Toledo como, en este perfil, puesto que no es, no es candidata electa, no es cargo electo, es candidata, no es cargo electa, pero evidentemente hay jurisprudencia en torno a este asunto, en cualquier caso debería empezarse a denunciar estos, estos llamados, mal llamados, escraches, porque es un término argentino que lo hemos, lo hemos acuñado Yo estoy de acuerdo, hay que denunciar, ¿a quién? ¿a quién hay que denunciar? ¿a los que ves en la foto? Esos son los primeros, no te quepa duda Por supuesto No les quieras dejar ir, esos son los primeros Y al rector de la universidad Yo quiero imaginar, quiero imaginar que ya estaban denunciados Y al rector de la universidad Mucho estás imaginando Vale, por eso, pero aparte de esos que están en la foto, que quiero imaginar que ya están denunciados Efectivamente, hay que seguir, porque aquí hay responsables, como he dicho antes El primero es el rector El primero es el rector Y luego, pues, a ver quiénes son las autoridades y qué conocimiento tenían los servicios de información para no prevenir lo que había ocurrido Y hay que legislar Y como esto no viene ocurriendo, ya digo, esto no es de hace nueve meses que está Pedro Sánchez Como esto viene ocurriendo desde hace años, hay que preguntarse por qué no se ha legislado Si eso no lo admite el, y hay juristas, como siempre, que van en ayuda del vencedor Pues se legisla Se legisla y se modifica la ley Y hay que depurar Claro que hay que depurar E incluso cuando un medio de comunicación oculta conscientemente los actos de violencia Pues igual hay que meterle mano Es decir, es que lo que no se puede mantener es esta situación Y voy a explicar por qué Vamos a imaginar cualquiera de los partidos Quizá Vox, que es uno de los que más Contra los que están siempre arremetiendo ¿Vale? Un esclache, otro esclache, otro con heridos Y un día hay un muerto Cuando el Estado es incapaz Y las administraciones son incapaces De proteger la vida De las personas y de sus libertades fundamentales Queda el tema de la autodefensa ¿Qué queremos ver? De nuevo, milicias de partido Para defenderse de los agresores Eso es lo que queremos Que entonces ya sí, las milicias las agresan todos Simplemente como autodefensa Es que esta es nuestra historia Lo podemos recordar Podemos ir a los libros de historia Y ver que estas cosas ya pasaron Y que han pasado en otros países La violencia o se ataja ya O se ataja ya Y se depura a todos los responsables A todos los responsables O, efectivamente, esto acabará un día con una tragedia Y de la tragedia vendrán más tragedias Pero yo, estando de acuerdo con lo que dices Me gustaría hacer un matiz Y es que al margen del siglo XX En el siglo XXI Hay dos responsables O dos tendencias ideológicas responsables De los actos de violencia Con las excepciones que queramos poner Que es el fascismo Representado únicamente en España Por el golpismo O por el nacionalismo catalán y el vasco Y la extrema izquierda Yo no conozco actos de ciudadanos Del Partido Popular O actos donde Representantes o simpatizantes Con Ciudadanos Con el Partido Popular Con Vox Incluido, por supuesto Etcétera, etcétera Hayan hecho escraches Hayan hecho actos de violencia Etcétera O sea, la violencia en España Dejando al margen Los mediados del siglo XX O el siglo XX, si queremos En el siglo XXI Se manifiesta a través del fascismo Del único fascismo que hay en España Que es el del separatismo Y golpismo catalán y vasco Luego ya llegará el gallego Pero de momento estos dos Y a través de la extrema izquierda No hay otros síntomas de violencia Eso me parece muy bien Pero aquí hubo dos mayores absolutas Del Partido Popular Que aquí hubo dos mayores absolutas Del Partido Popular Y ahí seguimos Eso es verdad Y lo que es lamentable Es que el primer día de campaña electoral De lo que estemos hablando Sea de violencia Y que la imagen representativa De esta jornada Sea justamente la de un escrache La de un acoso La de unos intransigentes Que no entienden más Que el lenguaje de la violencia Contra aquellos que no opinan igual En fin Vamos con las encuestas Que como ya saben Todas dicen más o menos lo mismo Que el Partido Socialista Es el más votado Aunque no se sabe Si podrá gobernar O con quién Y que la suba de PP Ciudadanos y Vox Se acerca a la mayoría Pero no necesariamente Es decir Que nadie sabe nada Pausa y les contamos Llegan ustedes a fin de mes ¿Tienen algún problema económico Que les plantee dificultades? Si es así En Antícipo Salcalá Tenemos la solución A sus problemas Con más de un millón De microcréditos concedidos Hemos solventado Las dificultades económicas De miles de españoles Como usted En Antícipo Salcalá Resolvemos sus preocupaciones De liquidez Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 Y consiga hasta 600 euros En tan solo 10 minutos Sin esperas Sin papeleos Y sin sorpresas Llame ahora Llame ahora al 900-494-431 O entre en la página web www.prestamosalcalá.es Y consiga hasta 600 euros En tan solo 10 minutos Ahora que lo compartimos todo Podemos compartir mucho más Podemos acabar con el hambre en el mundo En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo Plántale cara al hambre Comparte lo que importa Mercado de Montiz Una experiencia única y diferente Basados en la gastronomía tradicional Especialidad en carnes y arroces Mercado de Montiz Ven y disfruta de un momento único ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros Te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan Nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI, asesores financieros Hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono 91510 2741 Y soluciona tus problemas en 15 días A partir del 1 de abril En el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes Martes y domingos A las 16.30 horas A continuación La Luz Oriental En el Distrito Televisión Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo Tiene que conducir por una carretera convencional Es un tipo precavido y suele circular a 90 A pesar de que en la carretera pone otra cosa Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer Que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km hora necesitas 70 metros para detenerte A 100 km hora, 84 metros 14 metros de nada Que son una gran diferencia Y con suelo mojado La distancia aumenta casi un 70% Menos velocidad, más vidas en la carretera Mejor, más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Todos estos que acaban de ver hablan mucho Muchísimo, posiblemente hasta demasiado En el resto de canarios Y se les hace una crítica Pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar Por supuesto Pero la crítica va a ser Mucha, muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos De 10 a 12